Vamos a realizar un cordón interno para evitar que esta convocatoria de la universidad pueda llegar hasta las puertas del comando, porque vamos a evitar cualquier hecho de violencia en el sentido de existir hechos vandálicos, hechos delincuenciales. Determinación tomada por el comandante de la policía, General Faustino Mendoza, quien informó que en Santa Cruz la entidad del orden está desplegando un dispositivo de cordón interno, puesto que tienen conocimiento de intenciones de universitarios de cercar el comando departamental. Si cercamos una institución fundamental como es la policía boliviana, entonces ¿qué podemos esperar a futuro cuando definitivamente dice y reza la constitución que la policía boliviana como institución fundamental está encargada de velar y resguardar la propiedad pública, la propiedad privada? La autoridad policial anunció además acciones legales contra quienes estén convocando al cerco, pero que las fuerzas policiales no responderán a las provocaciones y además filmarán lo que suceda para que después ceden esas grabaciones a las autoridades correspondientes. No nos vamos a brindar a ningún hecho de violencia, independientemente de ello ya tenemos también fiscales asignados que van a asistir y también es importante hacer conocer que tenemos, vamos a prácticamente firmar todos los eventos que se realicen para poder documentar y si es necesario es representar ante las autoridades legalmente establecidas para poder iniciar las acciones legales que correspondan. Recordar que el pasado martes la marcha de estudiantes de la Universidad Gabriel René Bonero derivó en actos vandálicos que fueron en contra de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental, la empresa Entel y el Servicio de Impuestos Nacionales. Pero también la policía va a reforzar la seguridad en instituciones públicas ante estas movilizaciones anunciadas. Quedando como precedente la quema del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, el Ceres y el saqueo de Entel e Impuestos, en movilizaciones convocadas por el Comité Cívico, la policía incrementa la seguridad en el comando e instituciones públicas, teniendo en cuenta la movilización que llegó hasta la oficina de las autoridades del orden. Vamos a hacer un cordón de seguridad alrededor del Comando Departamental de Policía para evitar que esos vándalos, aprovechando muchas veces la buena fe de algunas personas que sí son maduros democráticamente y que vienen a protestar de manera pacífica, hay algunos vándalos que tal vez aprovechan esta situación y quieran agredir al edificio de la policía. Señores, ciudadanos que vengan a acercar el Comando Departamental, sean nuestros ojos y oídos de la policía para identificar a esos vándalos, aquellos que se pongan capuchas, ustedes mismos van a estar aquí toda la policía, díganos, policía, acá hay uno que está con capucha o se está tapando la cara con su polera, díganos, lo vamos a aprender de manera inmediata. Eso si tiene la buena voluntad, si tiene la voluntad de que no haya acto de vandalismo y acto de provocación a la policía. Esta movilización del Comité Cívico y Plataformas del 21-F ocasionó caos vehicular debido al bloqueo que realizan en las avenidas aledañas. Por ello, el comandante departamental de la policía pidió a los protestantes pacificar sus movilizaciones, ya que serán sancionados los actos vandálicos, como lo que se registró en el TED y el Ceresi. Tenemos personas ya identificadas, hemos citado y arrestado a muchas personas, las cuales nos han proporcionado mucha información. Entonces, estamos ricos en información, pero no las puedo decir públicamente para no entorpecer el proceso de investigación.